Que loco y peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, en el video de hoy vamos a comentar la noticia en mayúsculas De que Goku Black Rosé va a ser el siguiente protagonista De el siguiente banner que vamos a tener en el juego Como ya sabéis ha venido rumoreando bastante Y al final pues el juego ha decidido dropearnos al Papu Goku Black Rosé Vamos a comentar un poquito toda esta noticia Vamos a chequear un poquito todo en líneas generales Así que nada, como siempre chavales ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás Pues apoyaros ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal Si todavía no lo estáis que ya sabéis que es la mejor manera de ayudar aquí al canal Entonces chavales, tenemos ya la noticia, tenemos ya la noticia La confirmación de que Goku Black Rosé es el siguiente personaje Y estoy hablando de confirmación, ¿vale? No estoy hablando de si se rumorean o no Confirmación, ¿vale? De que este miércoles en cuanto acabe el mantenimiento que tenemos programado Que ahora chequearemos Vamos a tener a Goku Black Rosé in-game, ¿vale? Vamos a poder intentar sacar a Goku Black Rosé en nuestras Summons Y como veis pues yo voy un poquito preparado de cristalicos La noticia del mantenimiento la tenemos puesta aquí, ¿vale? Aquí no nos dan ningún tipo de pista La pista nos la han dado por Twitter y supongo que también por Facebook Pero no lo sigo por Facebook, a la gente de Dragon Ball Legends no utilizo Facebook realmente Y bueno, tenemos mantenimiento de la shop, mantenimiento de las Summons y mantenimiento del PvP Para esta misma noche a las 3 de la mañana, desde las 3 hasta las 7, ¿ok? Además también nos van a meter diferentes eventos, etcétera, etcétera, etcétera Que todo eso ya lo miraremos a partir de mañana, ¿vale? Una vez tengamos ya pues empiece todo el mantenimiento Se empezará a filtrar absolutamente todo Si estáis en mi servidor de Discord pues ahí las cositas las suelen poner al momento, ¿vale? Si no las pone alguien, algún administrador, pues las pongo yo Así que darle un poquito de caña, tenéis la invitación abajo en la descripción Y bueno, el por qué, ¿vale? Porque digo que Goku Black Rosé está confirmadísimo Pues bueno, sin más chavales, vamos a las propias fuentes, ¿no? Que es obviamente el Twitter oficial de Dragon Ball Legends Como veis, ayer nos pusieron, bueno, ayer nos pusieron en la versión japonesa, ¿no? Del Twitter, y pues aquí darle a traducir, se viene algo, ¿no? Y luego pues lo pusieron aquí en la versión inglesa del Twitter de Dragon Ball Legends, ¿vale? Y lo que dice, ¿vale? El mantenimiento de la shop, Summon y PvP, etcétera, 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 ¿vale? Y sin más, y nos decían Such a beautiful world, such beautiful maintenance, ¿vale? En plan, vaya mantenimiento más bonito vamos a tener Ya sabéis, chavales, si habéis visto Dragon Ball Super Ya sabéis de dónde viene esa línea La primera vez que Goku Black se transforma en Rosé Lo primero que empieza a hacer es como mirarse las manos Diciendo, hostia, qué color más bonito Creo que lo voy a llamar Rosé, ¿vale? Pues es exactamente la misma línea, ¿vale? Es exactamente la misma línea Por lo tanto no hay 0%, ¿vale? 0% de dudas de que no es otro personaje Ni nada por el estilo, sino que directamente es Goku Black Rosé Y dice que con esto Legends se moverá, o sea, bueno Dragon Ball Legends se moverá, estará un paso más cerca De esta utopía tan bonita Que siempre fue destinada a, ¿no? Bueno, realmente eso da lo mismo, ¿vale? Aquí simplemente por lo que ya llama la atención Ha sido la palabra utopía, sin más Que también es algo que no paran de repetir Que no para de repetir Zamas Ya sea en Transformado en Goku O ya sea Zamas Fusion, lo que sea, ¿vale? Es una línea que no se para de repetir Por lo tanto, chavales, tenemos aquí la confirmación Por parte de la gente oficial Como veis están aquí Clack, chic Tienen el shape Por lo tanto está Más que confirmado que es la gente oficial Bueno, y sin más Es que sin más, chavales Yo estoy que me muero ahora mismo, ¿vale? Yo estoy ahora mismo que me muero Porque quiero ya tirar mis cristales Quiero conseguir ya Goku Black Rosé No sé cómo se va a ver de guapo Supongo que tendremos la típica postura, ¿no? Con las manos así Y un poquito como de lado Debería estar así Ojalá nos pongan alguna imagen así Bastante, bastante tocha Pero esta noche podemos esperar Los previews de los personajes nuevos, ¿vale? Tampoco nos comentan absolutamente nada Si va a ser un Step Up Banner Si va a ser un Legend Rising, perdón Si va a ser lo que va a ser, ¿vale? No nos dicen absolutamente nada Simplemente nos dan la pista esta De que, bueno, de que el mantenimiento El mantenimiento va a ser épico, ¿vale? De que, sin más, el mantenimiento va a ser epiquísimo Y que, bueno, sin más, ¿vale? Es que sin más, sin más, chavales Vamos a tener al fucking Goku Black Rosé in-game, ¿vale? Por fin lo vamos a tener Después de tanto tiempo esperando Por fin lo vamos a tener Mucha gente me ha preguntado Si creo que va a ser transformable Si creo que no Yo creo que directamente no, ¿vale? El personaje va a ser personaje Goku Black Rosé Y ya luego, con el futuro Sacarán un Goku Black que se transforme a Rosé, ¿no? En plan, harán una reciclada Pillarán al Goku Black Los movimientos de Goku Black Con los de Goku Black Rosé Simplemente meterán una transformación de por medio Y con eso tendremos un nuevo personaje Pero Vuelvo a insistir, ¿vale? No se sabe absolutamente nada Quiero comentar un poquito así por encima El cómo está la Season del PvP Para que todos vosotros pues estéis también al loro Pues si queréis conseguir estos mil cristalitos y demás Deciros que esta noche vamos a estar en directo, ¿vale? Dándole cañita al PvP de Legends, ¿vale? En mi página de Twitch Obviamente no estoy yendo con este equipo Estoy yendo con... Con este equipo de aquí, ¿vale? Y como veis estoy en 6.500 puntos Y estoy en 9.000 del mundo Por lo tanto Esto supongo que acabará estirándose bastante Hasta los casi 7.000 Creo Ya que con el anuncio este Pues mucha gente Sobre todo la gente que se haya enterado Pues seguramente vaya a estar dándole mucha Pero que mucha caña al PvP Entonces ¿Qué personajes podríamos esperar De... De este... De este nuevo banner, ¿vale? Porque obviamente Si nos ponen algo relacionado Con la saga de Goku Black y demás Eh... Yo creo que Eh... Junto a Goku Black Rosé Otro personaje nuevo que deberíamos de tener Sería un Vegeta Blue Yo creo que es necesario Necesario O sea, solo tenemos Eh... Solo tenemos un Vegeta Blue Eh... Bastante bueno, por cierto O sea, no es un personaje que esté Desfasado Eh... Es bastante... Es un personaje bastante, bastante bueno Eh... Pero tenemos ya Do Goku Blue Do Goku Blue, ¿vale? Tenemos Do Goku Blue Por lo tanto necesitamos Do Goku O sea, Do Vegeta Blue Fin ¿Vale? Eso es lo único que quiero decir Sin más Eh... Es posible que también nos pongan Algún nuevo Zamas Es posible que nos puedan llegar a poner Eh... Más personajes de Future Como puede llegar a ser Una Mai Eh... Un nuevo Trunks En plan Se rumoreaba Como ya os dije En el vídeo anterior Eh... Un... Eh... Trunks Eh... Con la Genki Espada, ¿no? Que yo lo llamo así Porque no sé cómo llamar a esa espada Pero ya sabéis Con la espada que mata a Zamas Y demás Yo lo veo demasiado potente Como para ponerlo Eh... Con un Goku Black ¿Vale? Quizás sí que un Zamas Y un Trunks Como han hecho en el Dokkan Eh... Durante... Bueno, desde que introdujeron A los dos personajes El primer Trunks Genki Espada Fue introducido en el Dokkan Battle ¿Vale? Junto con un Zamas Fusión Ya que fue la pelea de verdad ¿No? Eh... Y Goku Black Rose Ya de por sí Tiene demasiado hype Yo creo Como para... Como para meter Eh... También por ahí Un Trunks ¿No? Pero igualmente Todo es posible Eh... Todo es posible Sobre todo Dejarme en los comentarios Que es lo que pensáis vosotros ¿Cómo vais de ready Con los... Eh... Con los cristales ¿Sabes? Porque yo ya os digo Yo voy a intentar llegar mañana Con 16.000 Eh... A ver si puede llegar A 17.000 Eh... Intentar obviamente No gastar todo ¿Vale? No gastar todo Otra de las cositas Que espero ¿Vale? De Goku Black Rose Es que tenga... Tenga una Z ability Para Future Yo creo Yo creo que para Future Debería ser Bien Porque para Godki Lo vería un poco raruno Pero que podría testar También bastante Bastante bien Pero bueno Con esto ya sabemos Que el equipo de Future Va a volver a la carga ¿Vale? El equipo de Godki Va a volver a la carga También Por lo tanto Chavales Eh... El PvP Se va a poner mucho Pero que mucho más Interesante Vamos a empezar a tirar Ya las singles diarias Ya os digo yo Ayer por la noche Eh... Me quedé hasta eso Las 3 Las 4 de la mañana Despierto Porque me imaginaba Que hoy iban a poner Alguna cosita Eh... Y efectivamente Eh... Por lo que sabemos De veces pasadas ¿Vale? Las veces que han puesto Pistas sobre cositas Que van a llegar Y demás Últimamente ¿Vale? Eh... Han solido ser Eh... Por Legend Rising ¿Vale? Eh... No han sido por este Bad Banner Por este Bad Banner Simplemente pues Nos ponían una Una pista Pero... Hecha de diferente manera ¿No? No sé cómo explicarlo Joder Otra vez este Me salió ayer Hoy me vuelve a salir Eh... Entonces yo supongo Que será Un Legend Rising Esta noche Tendremos el preview Eh... No sé Yo chavales Yo chavales Supongo Estoy Estoy ahora mismo Como una fanger ¿Vale? Estoy así 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 ahora mismo Eh... Estoy dando Dando palmas Con la entrepierna Me parece Me parece cojonudo Que llegue ya Goku Black Eh... Hay que tener cuidado ¿Vale? Mucha gente Está en plan de Hostia Pero si ahora nos ponen La celebración Del año y medio Y luego nos ponen El... El... El de esto El... El Black Friday No chavales No Si hay una celebración No existe la otra Si tenemos Black Friday No tenemos celebración De año y medio Y como ya sabemos Que tenemos de manera oficial La celebración del año y medio Tenemos eso de ahí ¿No? Eh... No sé si me gustaría Hacer un pequeño predict De... De... Que creo que va a venir Con esta actualización Ya que creo que Bueno Eh... No sé Mucha gente De las cosas que digo Se lo toman como muy a pecho Y como que tiene que pasar Y demás Así que creo que me lo voy a ahorrar Me gustaría bastante De que hubiese una subida de level A level 4000 O 4500 Me gustaría que hubiese una subida de level Ya que creo que debemos tener Dos subidas de level Bueno Contando la que vayamos a tener Para... Para el aniversario Deberíamos de tener Una más Extra La verdad Pero bueno Eso es lo que yo pienso Eh... Seguramente vayamos a tener Algún evento de estos Que dan mil piedras O sea mil cristales Eh... Bueno Vamos a tener absolutamente de todo Vale Estamos en un muy buen momento De Dragon Ball Legends Ahora mismo Así que chavales A disfrutar Ya sabéis que Llevábamos tiempo diciendo Hostia está calma en el juego Muy 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 rara Que esté pasando todo esto Después de tener eventos Super tochos Que ahora No tengamos absolutamente nada Es sospechoso Así que... Nada Eh... Mira gracias a quien se ha suscrito Eh... Que no hago tiempo a verlo Pero... Pero insisto ¿No? Eh... Era sospechoso por algo Y aquí lo tenemos chavales Goku Black Rosé Mañana A partir de las 7 de la mañana Esperad un directazo De Summons Eh... En Twitch Así que nada Besitos chavales Y hasta... Hasta... Hasta luego chavales Como libre Adiós Adiós Adiós